La Iglesia de Jesucristo 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 Nosotros tampoco debemos de cobrar Si son ungidos de Yahweh Los bendigo y si no son ungidos de Yahweh Los bendigo porque yo no nací para maldito Pero en esta congregación no hacemos negocio La Iglesia de Jesucristo 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 Bendito es Yahweh de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo Anunciaron Es cortar la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Salmo 91 Y eso es lo que dice La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Desde el principio Él trata de Jesucristo El plan de Elohim El plan de Jesucristo El plan de Jesucristo El plan de Jesucristo El plan de Jesucristo Y si vosotros perdonáis El plan de Jesucristo Él quiere que seas feliz, 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 que te goces, etc. exaltando su nombre de Yahweh Ahora, Satanás, Yahshua Mashiach le reprende en la Tanakh, siempre ha querido ocupar el lugar del rey porque la película del rey León y hace mucho tiempo cuando ministré sobre las películas de Walt Disney hablamos algo de eso, porque León el león de la tribu de Judá bendito es Yahshua Mashiach y porque el rey León ahora Shaul vuelvo a repetir y otros Sadiqín no ignoraban las maquinaciones del enemigo, ahora que es lo que me toca a mi como Roe de esta Kejilá me toca no ignorar las maquinaciones del reino infernal, no tengo que ignorarlas, una cosa es saberlas y otra cosa es aplicarlas y vuelvo a repetir, una persona puede saber las cosas pero las ignora las hace a un lado y entonces a eso se refiere la palabra ignorancia, no nada más el no saberlas sino saberlas y hacerlas a un lado no cumplirlas ahora el infierno fíjate muy bien Shaul conocía las maquinaciones del reino infernal el infierno conocía a Shaul anótalo si quieres el infierno conocía de Shaul y ahorita lo vamos a demostrar muchos ya se saben esas citas entonces si en el infierno no eres conocido lo siento por ti pero debes de ser conocido porque a Shaul lo conocían los Sheidim a Yashua ni Shedika él es el Ojim vamos por favor al libro de los hechos vamos para allá hechos 19 cuando decimos que vamos a ministrar y hay peligro Abba que estos perversos no me vean si que no te vean en ese momento para que tú puedas ministrar pero tienes que entender algo tenemos que entender algo quien está atento hoy el infierno si eres un verdadero mesiánico te conoce perfectamente bien o tal vez no perfectamente bien pero si te conoce bien porque eres un peligro para ese reino infernal entonces si tú tienes la mentalidad y quiero que en esto pongan mucha atención si tú tienes la mentalidad y dices no yo no quiero que el diablo sepa nada de mí que no 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 estás mal no es que querramos ser conocidos es que con tu testimonio que eres un buen Kadosh para los que son Kadoshin de veras eres conocido en ese reino infernal Hechos 19 lo tienen amados en el verso 13 pero algunos de los Yehudín exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Yahshua sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Yahshua el que predica Shaul había siete hijos de un tal Ezeba Yehudí de los jefe de los Juanín que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Yahshua conozco y sé quién es Shaul entonces era conocido en el reino infernal pero vosotros quienes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos y entonces en la liberación demoníaca que tú tienes ya en la página gozo y paz en español y yakuzuel.br en inglés es que si no se está preparado no se haga una liberación no es que seamos egoístas no es proteger porque hay muchas personas que se que son dañadas por los Shehidín Yahshua les reprenda entonces a ver Shaul no ignoraba las maquinaciones de Hasatán él sabía perdonar ¿está así? ¿o se oye? y el reino infernal conocía de Shaul el reino infernal conocía de Shaul porque aquí dice pero respondiendo el espíritu malo dijo a Yahshua conozco y sé quién es Shaul pero vosotros ¿quiénes sois? entonces a ver el quiénes sois la pregunta ¿quiénes sois? ¿quién eres tú que te dices mesiánico? no eres mesiánico no dices el Ismael Israel ni siquiera tres veces al día el diablo te lo puede quitar en la cara ¿te dices mesiánico viendo pornografía? porque mesiánico es seguir al Mesías Yahshua bendito es su nombre por siempre entonces estas personas estos pensaban que sabían cómo confrontar al diablo estas personas de Hechos 19 verso 13 ellos pensaban o se imaginaron vagamente que ellos podían confrontar al diablo pero en realidad no sabían cómo confrontar al diablo no lo sabían ¿qué sacamos con conclusión de esta primera parte del tema? Shaul era temido en el infierno era temido o sea era conocido y por lo tanto era temido este puede hacer mucho daño o sea los demonios eso decían este puede hacer mucho daño nosotros conocemos quien es Shaul va a predicar Torah y la gente se va a arrepentir va a etcétera 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 bueno no nos interesa lo que piensen los demonios ¿verdad? lógico ni sus nombres y a Shohamashé les reprenda a todos a los Sheidim pero según la doctrina de la Tanaj tienes que ser conocido en el reino infernal y si no eres conocido es porque eres un cobarde no oras no ayunas no te postras etcétera 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 va a iniciar la guerra vendrá una tercera guerra mundial el ambiente entre Rusia y Estados Unidos ya está más tenso por lo de Ucrania el avión que derribaron ministraba yo ayer ayer hace 100 años la primera guerra mundial con una bala se inició la primera guerra mundial ahora derriban un avión con casi 300 personas y todos no dicen nada nadie dice nada porque hay mucha tensión a ver quien tira el primer misil esto se va a poner muy feo tenemos que estar preparados el tiempo ya está llegando el tiempo ya está llegando a Jim muchos no lo creen pero el tiempo ya está llegando es más ya llegó ahora que hacía Yahshua Hamashiach nuestro Adom Yahshua en primer lugar anunció el reino el Malhut Heshamaí Yahshua atormentaba a los espíritus inmundos él los atormentaba entonces lo he ministrado varias veces tú tienes que pasar de ser atormentado a ser un atormentador tú tienes que pasar de ser atormentado estoy atormentado siento una presión siento depresión siento esto hacer un atormentador está bien todos pasamos luchas pruebas tribulaciones opresiones hay una lucha hermanos ahí pero tú tienes que pasar de ser atormentado a ser un atormentador porque ese ejemplo nos lo pone Yahshua Hamashiach y aquí los mismos Sheidin están diciendo conocemos a Yahshua y sabemos quién es Shaul es como si tú dijeras mira en el verso 13 algunos de los israelitas lo estoy diciendo para nosotros entonces invocaban el nombre de Yahshua Hamashiach sobre los que tienen espíritus malos diciendo a ti te reprendo en el nombre de Yahshua Hamashiach el que predica el roe fulano el roe perengano o el que predica el saquén o el hermano fulano o el hermano perengano entonces ¿por qué no se atreve el que predico yo? ¿por qué no dijeron eso? porque predicar va más allá y después lo vamos a analizar pero quiero explicarte eso predicar es eso predicar o sea dar testimonio con el ejemplo y entonces por eso ellos decían yo te conjuro yo te te reprendo pero en el nombre del que predica él el que da el testimonio él no yo tremendo ¿no? qué vergüenza por eso les dieron una patisa aquí está que huyeron desnudos y heridos ahora hemos visto cosas así sí rasguños moretones golpes y entonces muchas veces nos van hablando los ajim de la que y la mundial oiga roya eso no 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 es que tú no sabes perdonar como se te ocurre hacer una liberación si no sabes perdonar pues el diablo te tiene bien agarrado a ti tengamos mucho cuidado y con todo lo que se ve venir tenemos que estar bien preparados ahora si quedó claro que tienes que pasar de ser atormentado a ser un atormentador si quedó claro eso ahora nosotros si vivimos en Kedusha lo podemos hacer entonces no pecamos nos guardamos en santidad y pasamos de algún día ser atormentados a ser atormentadores pero realmente perdonamos porque si tienes resentimiento no lo vas a poder hacer y viene una lucha fuerte ¿de qué se trata este tema hoy? entonces de prepararte de que nos preparemos todos porque viene una lucha bastante fuerte más fuerte de la que imaginamos no hemos pasado gran cosa ahora viene en serio las pruebas la gente en general con todo lo que yo expliqué en un principio por ejemplo con la potestad de California le da autoridad a los demonios para que los atormenten fíjate muy bien la gente le da autoridad a los demonios para que los atormenten apunta porque si no no vas a aprender la gente le da autoridad fíjate muy bien es como si alguien dijera te doy autoridad para que me des una patiza te doy autoridad para que quiebres mi negocio y lo lleves a la ruina te doy autoridad eso es ¿cómo se logra eso? pecando pero ¿cómo le vas a dar autoridad al enemigo? tu autoridad debe ser Yahshua HaMashiach repito la idea la gente le da autoridad a los demonios para que los atormenten no amados ajín tú no hagas eso no hagas una insensatez de esa no le des autoridad al diablo ¿cómo triunfar sobre las obras del diablo? no le des autoridad resistida al diablo dice la Tanakh no y el diablo huirá de vosotros no tú de él ahorita lo vamos a leer ¿se anotaron la idea de que la gente le da autoridad a los demonios para que los atormenten? por eso tienes esa depresión y cuando digo depresión del diablo porque la depresión no viene de parte de la vaca 2 por eso tienes esa angustia tú le has dado oportunidad al diablo Yahshua HaMashiach le reprenda para que destruya tu matrimonio destruya a tus hijos con loquera y por eso están como están para que destruya tu negocio ya no le des más autoridad ya con la que le diste mira todo lo que está pasando ahora recupera el terreno y rápido arrepiéntete por eso fue el tema del día de ayer no podía ayudar este tema si lo primero hablamos del chisme y el derramamiento de sangre ya lo ministré vamos para Marcos capítulo 5 amados a Him vamos a Marcos 5 Marcos 5 verso 7 lo capo de Jai 5 verso 7 y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Yahshua hijo de Elohim altísimo te conjuro por Elohim que no me atormentes ahí está Yahshua atormentaba los Sheidim los sigue atormentando el toque del Shofar atormenta a ver todos el 7 o men el título del tema del día de hoy es como triunfar sobre las obras del diablo y empecé entonces que tenemos que perdonar Shaul no ignoraba esas maquinaciones dos que Shaul era conocido en el reino infernal no se diga Yahshua quien es el mismo Elohim Mashiach tres que pases de ser atormentado a ser atormentador porque nosotros somos luz del mundo no oscuridad no somos tinieblas el Shed aquí el demonio pidió a Yahshua que no lo atormentara y nosotros a veces parecemos que estamos totalmente al revés los diablos llegan te dan una una cachetada acá otra cachetada allá y se ríen de ti porque no perdonas no guardas bien la Torah etc no dices el Ismael Israel siquiera tres veces al día no cantas con gozo el diablo te cachetea y te dices mesiánico y te dices salvo y te dices hijo del eterno pero el diablo se está riendo tu nariz entonces aquí el demonio pidió a Yahshua que no lo atormentara que le pidió eso es lo que debemos de oír todos de los Shedim entonces si tú te plantas en un lugar es un decir si tú vas y llevas tus manos bien bien en santidad y tus pies bien en santidad no hay malos pensamientos hay hay santidad en ti tú eres atormentador no atormentado la gente está sufriendo eso amado Sahim por eso hablé de California pero no solamente en California sino en el mundo entero y entonces la gente se deja atormentar ahora no se trata de apenar a nadie ni aquí ni allá ayer del día el tema del chisme y tú dijiste ya se acabó ahora no vuelvo a derramar sangre inocente pero de veras lo hiciste o de inmediatamente todavía en Shabbat pero deja tú aunque no fuera Shabbat empezaste a hablar mal de los demás ayer hablamos que no se toque a los ungidos de Yahweh a los ungidos de Yahweh alguien que sea ungido no tiene que ser específicamente un roe cualquier ah que está consagrado está ungido ahora nosotros vamos a pasar es una invitación tú sabes si vas a aceptar la invitación o no hacer vamos a pasar de ser atormentados para los que son atormentados a atormentadores ellos sabían los espíritus inmundos quién era Shaul ahora preguntémonos quién tiene la ventaja no apenamos a nadie quién tiene la ventaja en este momento tú o el diablo no contestes quién tiene la ventaja ahora en este momento allá eso es el diablo o nosotros quién tiene la ventaja en tu vida en tu matrimonio en tu negocio en tu casa quién tiene la ventaja el diablo o nosotros y para tristeza voy a decir lo que es real el diablo tiene ventaja en muchos de ustedes aquí y allá y se trata de no apenarte no digo nombres pero se trata de que hagas Teshuvah con las tracalerías y las mentiras que haces no puedes tener autoridad sobre el diablo el diablo te lleva mucha ventaja y como se van a poner las cosas tú tienes que tener la ventaja en Yahshua Mashiach si se pierde la viajad la comunión con Elohim se pierde todo porque el diablo gana ventaja y bastante ventaja vamos por favor a Hebreos vamos para allá a Hebreos 10 24 Hebreos 10 24 y 25 Hebreos 10 24 y 25 no pierdas la comunión con Elohim porque el diablo entonces va a ganar una gran ventaja no ventaja sino gran ventaja y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras o sea que vamos a hacer esto vamos a repartir tarjetas vamos a dar despensas a los pobres vamos a orar nos vamos a poner de acuerdo vamos a ayunar juntos 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos eso es lo que a ti no te gusta a veces y tanto más cuando veis que aquel día se acerca si eso lo dijo el autor de Hebreos hace dos mil años como podemos que podemos decir ahora que estamos viendo en los propios ojos como va el homosexualismo para arriba la droga para arriba la pornografía para arriba la maldad está a punto de soltarse la guerra en Israel de hecho ya hay guerra eso es guerra ya no es guerrilla la guerrilla es a escondidas etcétera etcétera no ya es un es un enfrentamiento eso ya es guerra ahora una maquinación del diablo es la división anótalo está siendo motivo de división de un matrimonio de un negocio fuera de Shabbat lógico la división entre los hermanos me refiero a tus propios hijos con sanguíneos o sea hermanos en sangre una maquinación es la división por eso aquí no aceptamos que nadie venga a hacer divisiones y si hay alguien que se esté portando mal lo exhortamos una dos tres veces no quiere tendo por gentil y publicano Mateo 18 Yashua Hablando de la Torah entonces si alguien quiere meter división no lo aceptamos aquí queremos unidad en Yashua Aleluya ahora otra otra manera de imaginar si tú te aíslas de la comunión de Elohim entonces no te dividen tú mismo te divides si tú te aíslas de la comunión con Elohim si tú dejas de orar con esa pasión dejas de ayunar con esa pasión el diablo gana ventaja es una maquinación Aleluya una maquinación entonces la división otra maquinación si te alejas de la comunión con Elohim ¿cómo vas a luchar contra el diablo? así no se puede ya no oras ya no ayunas ya no te postras empezaste muy bien ahora ya estás flojeando y no me equivoco porque lo estamos viendo la gente que va postratando es porque deja de orar deja de ayunar deja de postrarse no dicen el Ismael siquiera tres veces al día no hacen nada y se dicen mesiánicos y mucha quipa y sipsid y mitpajat ahora algo que tú tienes que entender es esto mira tenemos que entender esto según la bendita Tanaj el diablo ahorita lo van a anotar el diablo todo el tiempo está al acecho todo el no hay descanso para un mesiánico eso te lo tienes que grabar ahora anótalo el diablo todo el tiempo está al acecho todo el tiempo está esperando una oportunidad y como tú le das tanta autoridad entonces se mete y empieza a causar desorden deja de orar y vas a ver cómo acabas al rato muchos se reían acá no jajaja el rojo está loco para qué tanta oración acabaron revolcándose con una ramera ya no están en la congregación eso que te estoy diciendo es cierto entonces el diablo va a estar acechando todo el tiempo claro que hay momentos ahorita lo voy a explicar porque el diablo tiene sus estrategias por eso el tema es cómo triunfar sobre las obras del diablo pero perdonas no tienes resentimiento ya no chismeas tema de ayer a Shaul lo conocían él era temido en el reino infernal tú tienes que ser temido en el reino infernal no aplaudido por el diablo por tus pecados tú tienes que ser temido repite conmigo yo tengo que ser tengo que ser temido en el reino infernal porque llevo la verdad de Yahshua que es la Torah tú tienes que ser temido tú tienes que pasar de ser atormentado a ser atormentador a ver repitan conmigo pasaré de ser atormentado a ser atormentador eso se puede guardando bien el Shabbat la santidad etcétera todos los mandamientos amados ahora Kefas fue un kadosh un sadik tuvo sus fallas como todo por eso Shaul dice que las cosas quedaron escritas para que aprendamos todo Kefas era un kadosh ¿quién era Kefas? Pedro mal traducido así Kefas ahora Yahshua Hamashiach le dijo a Kefas que Satanás había pedido permiso para zarandearlo como a trigo ¿si está? ¿qué podemos decir nosotros? ¿tú crees que no le ha pedido permiso? entonces si siendo kadosh fue zarandeado y negó tres veces al Mesías ¿qué nos podemos esperar nosotros? entonces tenemos que afirmarnos más todavía más todavía ya ministré sobre el libro de Job el libro de Job está en la página gozoypaz.mx entonces si recordamos nosotros que le pidió permiso Hazatán a Yahshua para que los zarandeara ahí los zarandeó tres veces tres anota tres y esa es la manera como ataca el diablo recordamos a Job ya ministré ya ministré sobre el libro de Job ahora cuando llegan a apresar a Yahshua Hamashia todos sabemos que Kefas saca la espada y le corta la oreja al criado a Malco pero Yahshua Hamashia le dice nosotros no somos de este espíritu tú no eres de este espíritu debemos recordar que la lucha no es contra carne y sangre aquí entonces Kefas impulsado y no lo estoy criticando simplemente estoy diciendo lo que dice la Tanaj impulsado se le olvidó que la lucha era contra carne que no era contra carne y sangre sino una lucha espiritual entonces por eso Yahshua Hamashia sana al siervo muchos no han entendido el por qué hizo eso Yahshua porque si Yahshua hubiera permitido eso que se quedara la oreja de Malco ahí tirada no hubiera habido redención de pecados ¿queda claro? si tenía que ser todo perfecto entonces nosotros no estamos llamando a la violencia en esta quejilá estamos orando ayunando pelear le toca al ejército de Israel y si nos alistan para el ejército de Israel aleluya o nos alistamos y mientras oramos y ayunamos tienes que tener eso presente ¿sabes que Israel va a empezar a llamar a la gente para que vaya a pelear? ahora si Yahshua vuelvo a repetir hubiera permitido eso que la oreja de Malco quedara ahí tirada no hubiera habido redención todo tenía que ser perfecto la única sangre derramada debía ser la de Yahshua Hamashiach entonces Yahshua sana al siervo ahora en el caso de Kefas el ataque tres veces en el ataque que hizo a Job tres veces espacio y otra más si no estudia otra vez el libro de Job Yahshua Hamashiach en el desierto tres veces el ataque en el desierto de Hishimón tres veces el diablo lo tienta Kefas Pedro entonces tres veces lo niega entonces tienes que entender cuando dijo Shaul nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo lo que yo he visto en estos años y lo comparto como una humildad no para orgullecerme no tengo levadura no tengo problema con eso entonces lo que yo he visto administrar tantas almas es que tres veces prueba o perdón tienta el diablo en cuestión de ver si vas a perdonar o no si no haz un resumen de lo que te ha pasado en etapas de tu vida y vas a ver como los ataques son de tres hazlo y llegando a tu casa después te pones no para recordar todo lo malo que te ha pasado pero tú recuerdas tres veces mira generalmente cuando somos atacados y ya Shohamashiach reprende al enemigo por eso debemos estar mejor preparados el eterno lo permite como en el caso de Kefas aunque fue un sadic tú eres sadic tú eres justo de todas maneras nos va a tocar y a mí me ha tocado pero el eterno nos libra de eso ¿me entiendes? ¡Aleluya! ahora vas a entender que son tres series de tres y entonces por ejemplo hubo un problema se te enfermó un niño y se te enferma grave al rato se choca el carro al rato otra cosa ciclos de tres nosotros no vamos a esperar a que eso suceda nosotros le vamos a pedir perdón al eterno nos vamos a comportar como tal reprendemos al diablo de nuestras vidas lo echamos fuera tú no vas a permitir eso ¡Aleluya! ¡Sí se escucha! Ahora todos hemos pasado series de tres todos recapitula en tu vida y vas a ver cómo es así la estrategia por eso dice Shaul no ignoramos las maquinaciones no lo dice aquí Shaul pero él sabía que son series de tres siempre va a ser así y viene un problema y viene otro pierdes el trabajo y después hay otra cosa y después hay otra cosa y después viene un descanso y una recuperación nosotros debemos de aprovechar esos momentos de Shalom no en depresión en hacer oración ayuno saber perdonar y fortalecernos las series de ataques entonces se disminuyen en frecuencia de los tres se va disminuyendo si quieres creerlo créelo si no no hay ningún problema pero ve la Tanaj estudia la Tanaj estudia la Torá y después la intensidad también se va disminuyendo no solamente la frecuencia de los ataques sino la intensidad y entonces tú ya sabes cómo enfrentar eso pero si no sabes perdonar seguramente las series de ataques van a seguir de tres y más fuertes tú dices entonces mejor del lado de Yashua una aleluya con esas ganas amado tienes que entender eso series de tres analiza tu vida piénsalo no lo habías pensado piénsalo está en la Tanaj series de tres ¿cuántos hijos tienes? no me contestes ¿tienes tres? ¿no se te han enfermado los tres de un jalón? no contestes piensa analiza te estoy ministrando esto porque te amo aleluya pero si tú no lo entiendes así estás perdido ah no el ruido no se está regañando te estoy regañando esa es la conciencia que tienes que estás lleno de pecados ahora en Gilel en Lucas dice la escritura que el diablo se retiró una vez que tienta a Yashua a Mashiach se retira esperando el momento oportuno para volver a atacar después lo vas a leer tú en tu casa se retira un momento el diablo y a Yashua a Mashiach le reprenda pero para estudiarte y ver en donde andas mal y ahí ataca otra vez y en serie de tres a ver vamos para allá porque te vi con una cara de incrédulo vamos para allá Lucas 4 en Lucas 4 en Gilel 4 capítulo 4 entonces va al desierto el desierto se llama Heshimon está al oriente de Yerushalay recuerda que el número 40 es el número de perfección y entonces Yashua le contesta siempre con la Torah ¿es así? verso 13 y cuando el diablo hubo acabado toda tentación ciclos de tres se apartó de él por un tiempo a ver trece o men entonces amados a ver pongan atención se te enfermaron tus tres hijos o hubo un accidente etcétera y después otra cosa ciclos de tres tenemos que reprender eso en el nombre bendito de Yashua Mashiach pero no podemos reprender si nosotros mismos estamos mal si no perdonamos si tenemos resentimiento si oramos si no oramos si hablamos mal de los ungidos si hacemos chisme y derramamos sangre inocente con nuestro chisme no podemos reprender al diablo no tenemos ninguna autoridad pero en Yashua viviendo realmente como marca la Torah si tienes la autoridad si tienes la autoridad ahora en ese entonces a ver para que se entienda mejor dice la escritura aquí que el diablo se retira para que se retiro para decir ya no voy a volver a tentarlo tú crees que dice eso de ti el diablo va a volver a atacar y seguir atacando hasta que Yashua Mashiach nos llame a su presencia mientras debemos de saber cómo actuar entonces el diablo se retira aquí esperando el momento oportuno para volver a atacar ahora ¿qué hace el diablo? se hace a un lado para estudiar de qué forma te puede atacar dónde te va a atentar o sea se hace a un lado para estudiar a la persona y vuelve a atacar anótalo se hace a un lado pero no es que se vaya a un lado ya se olvidó de ti no no el diablo no se va a olvidar de ti mientras tú guardes bien la Torah o no de todas maneras el diablo se acuerda de nosotros Yashua Mashiach le reprenda pero si guardamos Torah entonces tenemos la victoria en Yashua Mashiach y tú dirás pero si Shaul entonces fue decapitado ¿dónde estuvo la victoria? en los Shamaín en los Shamaín Yashua Mashiach ya nos lo dijo no tenga miedo aquel que puede matar el cuerpo a él no le tengan miedo sino al que puede mandar el alma al infierno y ese solamente es el Yashua si queda claro si queda claro o sea los los islámicos no pueden ser más valientes que tú pero lo son no deberían de ser más valientes que tú ellos si se posan y adoran a su Dios cinco veces al día y el Ismael Israel tres veces al día ellos son cinco y lo hacen y lo hacen y lo hacen bien para su Dios entonces el diablo se hace a un lado te va a estudiar a mí también lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yashua Mashiach pero con esa boca o sea si estamos chismeando ahora él espera el diablo espera la oportunidad ¿cuál? la puerta abierta ¿qué puerta tienes abierta? y entonces el problema es que con nuestros pecados o con tus pecados el diablo fácilmente haya la puerta abierta entonces se mete ahora hay una diferencia muy grande porque en liberación se maneja eso hay una diferencia muy grande entre echar lógico fuera lógico valga la redundancia y resistir al diablo hay una diferencia muy grande en eso dice la Tanaj resistir al diablo y huirá de vosotros ¿cómo dice la Tanaj? ahora dice resistir al diablo y huirá de vosotros pero vuelve otra vez entonces resistimos y se vuelve a ir resistimos se vuelve a ir no hay oportunidad no hay chance porque no hay una puerta abierta entonces se cierra las puertas ahora y eso es como triunfar sobre las obras del diablo no es con gritos y fuera en el nombre de Yahshua Mashiach y con gritos no es con nuestra es con el nombre bendito de Yahshua Mashiach pero es en santidad y ya lo he ministrado según tu santidad es la autoridad si no hay que dushar no hay ninguna autoridad entonces a ver el diablo regresa a ver si hay una puerta abierta y la persona está en santidad entonces no cae en la tentación si está en santidad no cae en la tentación a ti varón te va a mandar una mujer desnuda tú no caes en tentación te va a mandar dos mujeres desnudas te va a mandar dinero fácil a ti mujer te va a atacar de muchas maneras pero como tú te mantienes en santidad rebota el diablo porque no encuentra una puerta abierta pero nosotros debemos estar firmes en Yahshua Mashiach y entonces no habrá ataques o habrá ataques y ya lo lo vuelvo a repetir porque esto ya está grabado no en la magnitud de lo que el diablo quisiera hacerte a ti o a mí escuchen bien y te hablo con experiencia y no voy a abrir la boca de muchas cosas que he pasado el diablo quisiera hacerte mucho daño no lo va a lograr no va a lograr sus objetivos en la magnitud de lo que el quisiera hacerte daño en tu economía en tu salud con tus hijos pero va a atacar es un enemigo tienes que entender que tú debes de ser conocido en el reino infernal si tú dices no yo no quiero nada con el diablo no me hable del diablo la biblia habla del diablo desde génesis hasta apocalipsis para que se entienda o no si es así ahora yo dije que hay una diferencia entre echar lógico fuera valga la redundancia o resistir ahora que es resistir que es resistir tiene que haber una explicación en la taná que es resistir la armadura de efesios 6 eso es resistir porque agota más estar echando fuera los demonios porque el daño ya está hecho que resistir a ver entonces pongan atención acá mucha mucha atención véanme tantito entra el diablo a la vida de alguien o a la economía o a sus hijos no pequé me arrepiento lo he hecho fuera ya lo echaste el daño ya está hecho ya lo echaste en el nombre bendito pero el daño ya está hecho queda claro entonces ahí entra la sanidad ahí entra la sanidad y pedirle al eterno raje por esa persona por su economía por su salud por sus hijos ya está hecho el daño mejor resistimos no hay daño esa es la diferencia tú sabes y se los va a seguir echando fuera cuando yo digo lo sujetamos y lo echamos fuera es un decir está echado fuera de mi vida debe ser de tu vida también con la autoridad que el eterno te da pero que no quieres tomar porque sigues en pecado tómala hoy es menos desgastante resistir resistir es tener entonces la caparazón la armadura para que se entienda mejor según la tanaj y entonces no hay penetración no hay penetración del diablo y no tienes que estarlo echando fuera es más desgastante eso echarlo fuera porque el daño ya quedó hecho la economía truena en un negocio de alguien que se dice mesiánico y es un pelado de primera entonces lo que va a suceder es que fuera cometí esto le pido perdón al eterno ayúdeme sí bueno fuera en el nombre el daño ya está hecho ya quebró la empresa ya qué vamos a hacer que le dé otro negocio a este inútil no para que siga pecando me entiendes es más fácil es mejor según la tanaj es mucho mucho mejor es lo mejor resistir que echarlo ahora quedó clara la explicación sí quedó clara el diablo encontró lo dice la tanaj el diablo encontró oportunidad en Kefas y a eso quería yo llegar por lo que ya se ve venir el diablo encontró oportunidad en Kefas qué puerta el miedo eso encontró en Kefas el miedo era un sadic ahora tú y yo no vamos a tener miedo pero vamos en santidad hermanos por favor el diablo esa es la puerta que encontró en Kefas tú crees que no decía el Ismael Israel claro que lo decía que no exaltaba sí sí exaltaba qué puerta el miedo si una persona se guarda en santidad pero tiene miedo entonces no tiene confianza en Yahshua y eso es pecado eso lo vamos a hablar en el tema del cáncer la falta de fe hemos dicho fe es creer confiar y obedecer creer confiar y el que confía entonces no tiene miedo creer qué fuerte confiar entonces no hay miedo ahora yo no estoy criticando a Kefas ella está en los Shamaín aleluya ahora lo que estoy diciendo es que esa fue la puerta no yo no lo conozco eres tú tu manera de hablarte de lata no no yo no fue y entonces ya se lo había advertido Yahshua esa fue esa fue la situación que pidió el diablo dame permiso para zarandearlo como a trigo y lo zarandeó tres veces nosotros cómo vamos a quedar con el eterno somos a veces tan débiles se tiene tan poca fe para ser su propio patrón miedo 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 exáltale porque él vive miedo me van a ver qué van a pensar de mí que estoy lo que te importa tú adora al eterno miedo por eso no levantas las manos por miedo sigues atemorizado ahí ya te ministré bastante para tus traumas ya era para que ya hubieras crecido los nuevecitos déjalos aparte se les va a ministrar pero tú ya estás grande en la Torah ¿no? yo he ministrado bastante sobre el miedo hay una serie de temas que le titulé confiando confianza en Elohim ahí está la serie en gozoypaz.mx ahora fíjense muy bien en medicina pero voy a hablar bueno sí en física por ejemplo en física siempre se necesita una fuerza mayor en física mayor para sacar a una menor en física es eso cuando una persona me llega alcoholizada hasta más no poder con el peligro de un coma alcohólico entonces el cerebro llega tan lleno de alcohol que en ese momento puede empezar con convulsiones y la persona puede morir entonces yo tengo que actuar como médico rápido el alcohol pesa tanto la glucosa concentrada pesa tanto entonces yo le pongo glucosa concentrada sea diabético o no eso solamente un médico lo puede hacer se le pone glucosa al 50% que es prácticamente miel a través de la avena oxígeno que tenga las vías aéreas permeables y entonces la glucosa como es más pesada llega a la neurona que está llena de alcohol y entonces bota el alcohol y se queda la glucosa y entonces la persona empieza a reaccionar cantidad de casos así tratados y entonces llega la gente doctor a mi marido se le pasaron las copas estábamos en una fiesta etcétera etcétera y ya está inconsciente rápido a un sanatorio glucosa concentrada y yo sé por física lógico y como médico que esa glucosa rápido va a sacar el alcohol ya y entonces empieza a reaccionar alguien que ya estaba medio muerto es un decir y eso es real eso es real puede venir un paro cardíaco si eso es en física y en medicina una fuerza mayor entonces saca una menor Yahweh es el todopoderoso aleluya aleftaf y entonces se saca al diablo no hay ningún problema para él no hay ningún ningún problema para eso para Yahweh no hay ningún problema entonces con la autoridad que el eterno te ha dado pero viviendo en santidad porque tú no puedes estar con una fuerza mayor y una fuerza menor y ya hablando en lo espiritual tú no puedes tener a Yahweh en tu corazón y al diablo en tu corazón con los pecados no se puede no vas a poder sacar ni una mosca pero con Yahweh si tienes a Yahweh en tu corazón completamente entonces si lo puedes sujetar y echar fuera ¿queda claro eso? ahora no estoy hablando de que tú vayas a liberar en el hombre bendito de Jesucristo a otra persona empieza por ti libérate tú libera tu esposa salva tu matrimonio salva tu economía salva tus hijos empieza por ti no estés pensando ay el otro está siendo feo voy a ir a liberarlo ¿y tú? ¿cuántos tendrás adentro? entonces en lo espiritual es mayor a ver se me ocurren muchas lo que eras pero a veces es así es cierto glucosa al 50% ni siquiera es al 100% yo dije glucosa al 50% porque hay soluciones mal llamados sueros glucosa al 5% si sabes de eso ¿verdad? a mí te pusieron algo en el sanatorio alguna vez etcétera glucosa al 50% pero yo pongo glucosa al 50% y saca el alcohol y no es al 100% ¿qué será si le pongo glucosa al 100%? pero no le pongo glucosa al 50% es la mitad en física pero aquí estamos hablando del todopoderoso del rey de reyes entonces no podemos hablar es el 100% o no él es infinito aleluya empieza a liberarte por ti ¿cómo triunfar sobre las obras del diablo? empieza liberándote tú tú tienes que ser conocido en el reino infernal como un verdadero mesiánico ahora vamos por favor a Mateo Mateo Matiyahu 12 verso 44 esto ya lo encuentras tú desde hace mucho tiempo grabado en los audios de liberación demoníaca también está en inglés Mateo 12 verso 44 ¿lo tienen amados? entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando haya la haya desocupada barrida y adornada a ver todos homen entonces no hay una está está el problema está yo lo decía bueno ¿cómo es que haya el demonio? ya se reprenda todo eso ¿cómo es que haya la casa desocupada barrida y adornada? para empezar la encontró abierta porque eso es lo lógico escucha los audios otra vez de liberación y tú tienes cuantos años aquí aprendiendo Torah y sigues con las puertas abiertas al diablo por eso no has prosperado tremendo ¿verdad? es una tremenda desilusión hoy pero hay esperanza para todos hoy en Yahshua Hamashiach que gozo el problema si es que la yo desocupada barrida y adornada si entró pero ¿cómo entró? porque la puerta estaba abierta ¿por qué entró? ¿por qué entró? entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados ahí moran allí y el postre del estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación está hablando Yahshua Hamashiach de los incrédulos de aquel tiempo pero también de hoy ahora vamos a Efesios amados por favor vamos a Efesios y voy terminando Efesios capítulo 4 verso 27 vamos para allá amados vamos a leer voy a leer primero el verso 26 si lo tienen Efesios 4 verso 26 esto ya se ha ministrado muchas veces acá si airos pero no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo entonces eso de que me peleé con el hermano y no sé cómo pedirle disculpas y dejas que pasen los días y aquí dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo en ese mismo día tenemos que arreglar cuentas y tú dejaste pasar un mes tremendo ni deis lugar al diablo 27 todos amen fíjate muy bien como dice el 18 entonces 28 el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con quien le padece necesidad el que tenga necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca incluyendo el chisme sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no contéis tres al roja coles del ojín con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura entonces cierras una puerta enojo otra puerta ir a otra puerta gritaría a otra puerta maledicencia a otra puerta y toda malicia otras muchas puertas antes sed benignos muchas puertas cierras unos con otros con rajen muchas puertas cierras perdonándoos muchas puertas unos a otros como el jinta mío os perdonó a vosotros en Mashiach Yashu ¿cuántas puertas crees que haya aquí? miles de puertas miles porque todo está en plural miles pero si sigues con amargura enojo ira gritaría maledicencia toda malicia no eres benigno no eres bueno pues no tienes rajen por los demás no perdonas a los demás le hace bien el 32 tienes muchas puertas abiertas entonces no hay ni siquiera un un portón y pared sino que todo está abierto entonces eres de Hasatán no el eterno no lo quiera tienes que ser de Yahshua Hamashiach mira cuando se ministra una persona dice usted quiere ser salvo de veras o vino usted a vacilar a cuidarme el tiempo apenas me habló una persona y ni me interesa saber quién es Rue le habla a la hermana fulana de tal del estado de México etcétera hace tiempo yo le hice pasar un mal mal rato a usted si dime que se te ofrece prepárese Rue perdóneme le voy a hacer pasar un mal rato hoy que le cuelgo que manera no de parte del diablo para pasarme a hacer mal mal rato eso es lo que has hecho tú también no todos pero si la mayoría pero ahora ya no verdad ahora nos llevamos bien si vamos a ver de aquí en adelante bendito es y allá para los Rue también pero cuando una persona quiere arrepentirse de veras entonces yo le digo si que te quieres arrepender si vemos como se va la tendencia suicida si tenía una depresión lógico satánica se va la tendencia suicida rápido la depresión se va la lujuria se va rápido todas esas tendencias negativas en la persona se van entonces ya hablamos en pasado todas esas tendencias se fueron ya no hay esas tendencias todo eso se fue les platico algo entra mucha gente aquí o hermanos o hermanas etcétera a veces oprimidos etcétera no poseídos los que son de Yahshua no pueden ser poseídos eso que quede claro y muchas veces se empieza a oler mal ahí adentro son demonios que están saliendo créemelo si no lo quieres creer no lo creas pero eso es real y no es la persona en su físico sino son los shadings por eso he dicho que los brujos prenden inciensos con muchos olores etcétera para disfrazarlos los malos olores de los demonios entonces cómo triunfar sobre las obras del diablo ya te di todo esto pero una manera resumida no dar oportunidad al diablo eso es cómo triunfar si yo no le doy oportunidad no tiene por qué triunfar soy de Yahshua jamás tú también entonces ya le ya le ya te dije varias cosas que tienes que ser conocido como Shaul etcétera sí pero una manera resumida de cómo entonces es no darle oportunidad al diablo ya cierra las puertas aquí tienes esta lista Efesios 4 verso 26 al 32 cierra todas esas puertas rápido hoy porque ya va a empezar un problema a nivel mundial como nunca ahora cómo mantener esa victoria en Yahshua jamás no ceder terrenos terreno al diablo no cedas ni medio milímetro ya no si oras una hora no se te ocurra orar 59 minutos 58 porque irías para atrás y no aumenta eso tú no tienes que ceder nada al diablo amado no nada no le cedas a tus hijos cómo se te ocurre entregar a tus hijos a Gazatán con el celular no hagas eso no seas insensato no cedas nada de terreno al diablo repite conmigo no cederé nada al diablo nada no cedas nada es que eso es ceder si ya tuviste victorias porque querer revolcarte en el pecado como la puerca ya lavada no tú ya no cedas entonces si dices el Ismael tres veces al día está bien ahora vas a orar más vas a ayunar más vas a posarte más vas a ministrar más no descuidando tu trabajo secular aleluya no cedas el problema es que ya se tiene la victoria y se va cediendo no lo hagas para que no nadie tome tu corona ahora lo que yo he visto en la práctica es que a veces los ajín los hermanos las hermanas caminan semanas en victoria en Yahshua o meses en victoria y de repente vas caen ¿por qué? ¿por qué se cae? ¿puede una persona estar en victoria y de repente caer? sí pero lo voy a explicar el eterno es Dragem entonces tú orabas tanto tú orabas tanto tú ayunabas te postrabas estabas enamorado de Yahshua no olvides tu primer amor aleluya ¿quién lo dice? Yahshua no olvides tu primer amor entonces orabas ayunabas y estabas en victoria dejaste de orar el eterno tiene Rajem y te mantiene todavía en victoria una temporada pero como ya no sigues orando ni clamando con el mismo fervor el eterno entonces aparta su mano porque tú lo quisiste y es cuando viene la caída no te imagines que una persona está en santidad extrema y cae nunca digas no puede haber eso ya dijimos que a Kefas fue el miedo bueno nosotros donde andamos mal revisar nuestras vidas y arreglar eso aquí tienes la lista en Efesios 4 ahora que quede bien claro esto se puede vivir en victoria otra temporada porque el eterno es bueno él no te va a retirar el trabajo ni la salud ni hacerle ni a permitir que el diablo toque a tus hijos pero si tú te olvidas más de la oración el ayuno esa temporada entonces ya la va ganando el diablo y cuando te des cuenta ya estás en sus garras ha pasado acá y por eso muchos ya no están acá tú crees que un gran cadosh un gran cadosh orando orando clamando de repente se va y se revuelve con una prostituta no eso es imposible eso es imposible pero dejan de orar dejan de ayunar y entonces el eterno si queda claro este concepto deja que vivas en victoria todavía un tiempo pero después el eterno se aparta totalmente ¿qué es lo que pasó? la persona ya no se autorrechazaba de lo tanto que he estado explicando los miércoles ya no se autorrechazaba vuelve el autorrechazo ya estaba lejos de la amargura vuelve la amargura vuelve el temor vuelve la depresión y entonces es tentado y cae fácil ahora hablé sobre que es muy diferente echar y resistir ¿si te quedó claro el concepto amado? ahora tenemos que resistir en reposo de los ataques del enemigo que son de tres ya te lo expliqué o cuando esté atacando de todas maneras tenemos que resistir haya ataques en serie de tres o no haya ataques es nuestra obligación es edificarnos en Yahshua Hamashiach si hay ataques edifícate en Yahshua Hamashiach si no hay ataques porque el diablo te está estudiando Yahshua Hamashiach le reprenda entonces tú de todas maneras edifícate el problema es este pongan atención y voy terminando el problema es este hay bonanza económica me está yendo muy bien dices económicamente mi vida está muy bien dejas de orar no hay ataques vas para arriba dejaste de orar dejaste de resistir el eterno aparta su mano llega el diablo y te tira otra vez eso no es victoria si quedó claro eso tú lo has experimentado tú mismo me lo has dicho no todos pero a muchos me confío a mí me estaba ya yendo muy bien en mi trabajo ya no oraba como oraba me empezó a ir muy bien se dejaron de enfermar mis hijos ya no ayunaba como ayunaba no resististe tenemos que resistir en la época de reposo cuando el diablo no está atacando o en la época de ataques que son en serie de tres la cosa es edificarse todo el tiempo no echarlos fuera si echarlos fuera cuando sea necesario pero mejor resistimos y no nos agotamos que encontró el diablo en Yahshua no encontró ninguna oportunidad en Yahshua el diablo no encontró ninguna oportunidad entonces si nosotros nos edificamos en Yahshua no nos hará caer no nos hará caer no nos hará caer esto es para ti Roe porque caen los pastores los Roim o los Akenim o esto o el otro tú tienes que tener tu mirada en Yahshua y si están danzando las hermanas tú tienes que tener tu mirada en Yahshua no gracias al eterno y reprendemos eso no hemos tenido escándalos en gozo y paz ni esperamos tenerlos yo no pero porque se da uno cuenta que en tantas otras congregaciones el pastor adulteró se fue con una chamaca tú crees que fue de la noche a la mañana tuvo que tener una mente asquerosa ese y empezar a ver a los hermanas danzar y estarse imaginando tontera y media tiene que tener su mente en Yahshua y en su mujer es lo que tiene que hacer el cabezón fíjense muy bien si no nos edificamos nos hará caer si nos desedificamos en Yahshua en época de ataque o no ataque vas a repasar la Tanaj ahora al liberarse una persona es tomar el terreno que habíamos perdido o sea si se libera una persona es tomar el terreno que se había perdido y no volverlo a ceder al diablo entonces si quieres anotarlo al liberarse es tomar el terreno que habíamos perdido si quieres anótalo así y que estaba en poder del diablo entonces tú ya recuperaste ese terreno no lo pierdas no se lo vuelvas a entregar están sanos tus hijos ayuna están sanos tus hijos ora te está yendo bien en la economía ora y ayuna y se ha agradecido con el eterno no te olvides de él porque entonces el eterno te puede quitar eso para que te acuerdes de Yahweh lógico entonces al liberarse es tomar el terreno que habíamos perdido que se había perdido y que estaba en poder del diablo ahora el triunfo total tenemos que entender esto hermanos tal vez ahorita en esta administración no lo vayas a entender del todo repites otra vez el audio o el video dije yo que un mesiánico no tiene descanso entonces resistimos es un decir parece contradictorio pero es así resistimos entonces el triunfo total ya viene Yahshua Jamashiah ya viene y ese será el Yobel el jubileo el término de este jubileo vamos a Levítico 25 vamos a Levítico 25 esto se ve mucho en la droga en el cigarro ya la persona ya no fumaba prácticamente y de repente otra vez una cajetilla al día todo lo que había ganado se lo cede otra vez al diablo es como si le dijera destruye mis pulmones es algo tan tonto hacer eso Levítico 25 verso 10 si lo tienen amados de hecho aquí está hablando del Yobel y apartaréis el año 50 25 10 y pregonaréis libertad en la tierra libertad fíjate muy bien Yobel tú tienes que vivir en jubileo todo el tiempo y yo te igual libertad en la tierra a todos los moradores ese año será de Yobel y volveréis cada uno a vuestra posesión volvemos a Israel y cada cual cada cual volverá a su familia a ver el 10 todos ahora mañana es Rosjodis nos vamos a ver aquí todos en punto 6 de la tarde hora central de México para nuestros amados sahim entonces se tiene que notar que esta administración te sirvió de algo o de mucho o de todo se tiene que notar la diferencia si yo mañana no noto la diferencia el eterno me lo va a decir porque el eterno nos da por eso el discernimiento de espíritus entonces lo voy a lamentar lo voy a lamentar pero haré ciertas cosas se tiene que notar una diferencia entre hoy y mañana y vamos para arriba ahora este tema los que son los que temen al eterno te sirvió para que te mantengas en victoria en Yahshua Hamashiach y tú que estás en pecado hagas teshuva hagas arrepentimiento y estés en Yahshua Hamashiach no le cedas cierren su tanag no le cedan el terreno al diablo él no no debe de tener toda gaba no tiene que tener ningún derecho sobre tu vida ninguno ni tu vida ni tu salud ni tu esposa ni tu familia como tal tus hijos tu economía nada bendito es Yahshua Hamashiach como triunfar sobre las obras del diablo ese fue el tema si tú le das oportunidad lo siento por ti ahora vamos a ponernos de pie no tienes que tener temor no no cantamos que confiamos en Yahshua Hamashiach si levanta tus manos bendito Yahshua Hamashiach va a saber cuantos milagros va a hacer el eterno con tantos enfermos que hay de lupus eretamatoso sistémico de cáncer de tantas cosas que les he venido compartiendo el eterno lo que nos interesa es que el nombre del eterno sea exaltado Abba Katoz yo te doy toda gaba por este bello rebaño Abba si me das oportunidad todavía de estar aquí ministrando Torah y de ministrar Torah a los amados que nos ven a través de internet toda gaba por la oportunidad que tú nos das de tener este día soleado de tener agua de tener pan Abba toda gaba porque tú eres bueno y porque nos hablas fuerte con tu palabra porque quieres que seamos así totalmente apartados para ti Elohim Eslohalenu Elohim perdónanos a nosotros Elohim Ergon Alenu ten rajem de nosotros Abba muéstranos que puertas están abiertas Abba y las cerraremos Abba sabemos que la salvación es personal pero por eso en Yom Kippur venimos como pueblo para pedirte perdón como pueblo queremos que esta congregación y allá todos los ajim sean guardados muestra si hay algún pecador para que se le reprenda y si no quiere que se vaya si no quiere arrepentirse que se vaya Abba porque sabemos que también vas a pedir cuentas como pueblo como congregación como comunidad Abba toda gaba por este tema basado a tu bendita palabra nos comprometemos a llevarlo por obra en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach